La torre que hay cerca del castillo del padrino has entrado. En esta partida no he entrado todavía, esa es la torre de magos que os he dicho. Lo que pasa que sí que investigué esa torre en Múnich, entonces ya sé lo que hay. Y me apetece ir a zonas nuevas, pero luego vamos si queréis y lo terminamos de cerrar toda esa zona. ¡Hostia, es verdad! ¡Hostia, el herrero es un mestizo también, claro! Espero que no lo... Espera, ¿seguro? A ver, espera que me fije. ¡Sí, sí, sí, sí! No lo sé, no, no lo sé, no, 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 no lo sé. Es distinto. Da un poco la sensación, pero no lo creo, es como más reptil todavía, es que no tiene cola este. Tiene como tres colas pequeñas, a ver, son como ala de pollo eso. Son un poco como ala de pollo, ¿no? Las colas esas que tiene detrás. Es que esta es una versión más pura, creo. ¡No, ya sé! Radan se folló a alguien de esta raza igual. En plan, esto es una raza pura, es un reptiliano. Entonces, Radan, siendo un semidiós, se folla a alguien que luce como este tío, y de esa mezcla salen los mestizos igual. A pingüinos. Mis dedos, sí, sí, sí. Esto es otra lectora de dedos. O es la que está en el tal. Mostras las manos, sí, sí. Supongo que es otra. Está agarrando el bastón con uno de los pies. Me flipa tú. Dirígete al origen del oro sin luz. Atravesa Raya Lucaria, el ocaso de piedra de fugentes. Esa es la academia. Y de ahí vamos a la capital, seguramente. Reúne las medias lunas en el gran elevador. Vale, tengo una de las medias lunas. Tengo una de ellas. Abre una puerta en el castillo. Si consigo las dos. Es esto. Yo entiendo que lo de las medias lunas es esto. Medallón de Dectus. Abre una puerta cerrada en el castillo de Velo Tormentoso. Me falta media luna. Me falta la mitad. Para abrir una puerta que no sé ni dónde está la puerta. Cuando tenga las dos medias lunas, las dos partes de esto, volveré. Vale, para craftear. Que no crafteo ni mierda yo. Así que, bueno. Las siete era, ¿no? Algodón, pal sigilo, bolos de contención, flecha de piedra, arco iris. ¡Ojo! ¡Flechas de luces, eso! Eso lo quiero craftear. ¡Qué guapo! No te puedo creer. ¿Solo puedo una? Me cago en... Ah, no. Por diez. ¿Ojo? Como las piedras arco iris, pero flechas. Esto es increíble, ¿eh? ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué casa tan guapa, chaval! A ver. Ojo, ¿eh? Esperad. No, esa no es. Es esta. ¡Mira! Es una flecha de luz. ¡Hostia! Bueno, voy a hablar con... ¡Ah! Es el sirviente, ¿no? ¡No! Guardiana. Hola. Es quien creo que... No, vale, ya, ya. Hayeta. Sí, tengo, tengo, tengo uvas de esas, de hecho. Problemas de vista. Son las... Son las plantas que pillé en la zona de la locura. Luego voy a silubrar una luz distante en el fondo de mis ojos. Cuando como una de estas uvas. Doncella del dedo. Finger Maiden, ¿eh? Como las Maiden... Es que se parece a la doncella del DS3, tú. Increíble. Le voy a dar una uva, claramente. A ver si me la pida. Pero ahora vamos a leer lo de la uva otra vez. Si te comes una uva de esas... Te guía igual. Como desees. A ver. ¿La armadura es distinta? Tienen los símbolos de la academia. Esto es el logo de la academia. Lo he visto en algún otro... Yo creo que sí. Lo he visto en algún hechizo. Lo he visto en algún hechizo. A ver. Ahí está. Es este logo. Una de las hechicerías de piedras refulgentes de la academia de Rayelucaria. Sí. Es el logo de la academia. Top Gamers Academy. Mira que... Hay una gracia. Qué tremendo de cristal hay ahí, ¿no? ¿Me puedo colar aquí? Voy a intentar colarme aquí. Uy. Pero hay un señor ahí interesante. Ese me lo quiero pelear. Uy, uy, uy. Espérate. Voy a intentar colarme como... Llevarme todo el loot que haya sin que no se entere ni Dios. Uy, uy, uy. Jiji. Estos momentos, tío. Son... Es que... ¿En qué momento? O sea, nos dicen en algún momento que... Un juego de From Software se iba a jugar a veces como si fuese el Metal Gear 5. Aquí no has visto nada, tú. Tú no viste nada. Son marionetas estos enemigos también. A ver... También son marionetas. Pero marionetas bastante más sofisticadas. No parecen humanos. A ver... No, sí son humanos, pero están como encantados raros, ¿no? Coño, me ha aguantado vivo, cabrón. Vale. ¿Realmente puedo subir? No lo creo, ¿eh? Desde ahí hasta ahí, igual. Mira al manes intentándolo. Sí se puede, ¿no? Sí se podía, sí. Las cabras subiendo por las putas piedras del monte. Si es que tiene todo el puto sentido. Es que literalmente esto es lo que hacen las cabras. Las cabras suben así las putas montes, vaya. Me apetecía un poquito de hostias, ¿no? Poquito de hostias, ¿no? Cárcel eterna del malhechor. Adán, el ladrón del fuego. Es un poco armadura de Smaug, ¿eh? Tiene un poco. Bueno, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué guapo! Me mola esa puta piromancia, chaval. Es un piromántico. Estoy mirando a ver qué hace, ¿sabes? Primero. Y deja fuego en el suelo. Tiene la puta cadena. El puta suelo, el fuego, ¿eh? ¡Qué buena hostia, chaval! Buen daño, ¿eh? Mira la combustión. Nice. Su puta madre. La altura. Loco. Qué malo soy, ¿eh? A melele reviento, vaya. Es muy fácil este boss. No me voy a parar mucho tiempo a hacer nada porque tampoco tiene mucho. Me estaba recortando la armadura, la armadura de Smaug, pero no. Simplemente es una armadura grande y ya está. No, no. Estoy buena, cabrón. ¿Se puede provocar esto que explote? Vale, eso es. ¡Ay, no! Cierto, el fuego del suelo. Bueno, este... Bastante sin más, este jefe. Este me lo como. ¿No hace daño o es que lo he frameado la explosión? ¡O sea, se ha curado! Vale. Ha sido el rol, ¿no? Guay. Me mata de un golpe eso. Vámonos. No hay mucho más que ver aquí, en verdad. Me voy a matarlo ya. Dale, una. Lo he esquivado. Yo creo que si me pilla la pirmancia, me mata de una. Mucha sufridera con el marquito así. Bueno, igual si estás usando las invocaciones, eso va solo, en verdad, ¿no? El cabrón rueda ágil, ¿eh? Madera, mala idea eso. Claramente. Me siento yo mal. Pero por falta de paciencia más que por otra cosa. Me frustro y me da ansiedad. O sea, el combate te genera ansiedad, vaya. Porque no te sale o cómo. He ido explorando, ganando runas contra vos y secundarios y eso. Ah, o sea, el margit no te lo has hecho todavía ni nada. Has explorado y tal, solo. Se ha quedado atascado aquí el bobardo. Sí, vale, vale. Sí, vale, vale. Ah, ya sí, en plan, ya la has matado. Ah, porque va chetada, vale. Es una forma de jugar también, está bien, en plan. Bien. Está bien. Sobre todo si no es algo que te motive como el desafío del combate y tal, como a otros sí. Si es algo que no te motiva, pues ya está, ¿sabes? Para eso está el astrólogo también. Para jugadoras como tú, vaya. No sé cómo lo hice con Bloodborne, pero desde que me dio el ataque al corazón, como me da ansiedad, en un boss literalmente me vuelven a dar latidos fuera del sitio. Madre mía, flipas si te sientas mal. Claro, es que tiene estos, este hijo de puta. Me lo estoy haciendo sin mirar, sin mirar, mirando el chat, ¿sabes? Si quiero ir full lore, full fácil, ¿el astrólogo es lo mejor? Sí, porque es el mago a distancia y sí, es lo mejor. Yo creo que sí. Yo os recomiendo que aunque creáis que sois muy malos y que no es para vosotros, que probéis a jugar lo normal, con una clase híbrida o estándar tal, en plan, el prisionero puede ser buena o tal, porque os podéis sorprender a vosotros mismos, que tiene muchas opciones el tempring y tal. Yo pensaba que ese era el conjurador. El conjurador también lo es, pero el conjurador... El conjurador, no, el confesor. El confesor, el confesor es una clase también muy buena para empezar. Si eres jugador nuevo y tal, porque es la combustión. ¡No! Igual me mata y todo. El confesor está muy bien porque es una clase buena para empezar, porque es una clase que es melee, pero es defensiva. O sea, es que es como un esero, un espía, ¿sabes? Pero es defensiva porque va por fe también y tiene muchas piromancias, tiene muchos milagros al principio que te curan y tal. Vas a tener más curas que otros jugadores al principio. Tienes más curaciones con el confesor. Y aún así juegas a putiezos, a espada y escudo. Está perfecto, yo creo, para jugadores nuevos. Y tener un poquito de magia y tal. Guay. Este encantamiento legendario. Encantamiento legendario es uno de los numerosos que cogen directamente el poder de los gigantes de fuego. Libera una bola de fuego abrasador en la que dicen que habita un dios caído. La bola de fuego flota hacia los enemigos, explota incendiando la zona. Arganzi. El guardia jefe de la llama. Cuidado, eh. ¿De la llama cuál? ¿De la llama original? De la llama, ¿qué? Arganzi, el guardia jefe de la llama, había mantenido en secreto este encantamiento hasta que fue robado por Adán. Adán es un usurpador, lo decías. El dios caído todavía acecha en el interior de los gigantes de fuego. Bomba de humo. ¡Oh! ¡Mirad! Voy a dejarle que ataque. Es un enemigo como el que vimos, como el que nos mató... ¡Oh! ¡Hay varios! ¡Oh! ¡Tienen kusarigamas! ¿O qué onda? Sí, sí. Bastante parecido. Son enemigos de los que nos encontramos arriba del todo del mapa. Donde la bestia clérigo. Tienen armas que... Este tío tiene arma que deserrar. Un poco Bloodborne y tal. Estoy... Estoy toreándolos para ver cómo atacan y tal, eh. Para observar. Esto que tira, ¿qué hace? Me hace... Es solo humo. Es un kusarigama, sí. Me flipa, tío. ¡Uhú! Hacen un daño... Hacen un daño acojonante, eh. Son súper pequeños. ¡Oh! ¡Madre! Ojalá me lo dropeen, tío. El arma. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Me mata? Me ha dejado vivo, qué bien. Y he visto la animación. Perfecto. Good ending. He visto el agarre y no me ha matado. Perfect. Por eso no mato rápido a los enemigos. Quiero verlo todo. Me flipan estos putos enemigos. ¿Más? Vale. Hacen menos daño, eh. Que los de la otra zona. Estos no son tan fuertes. Mira, tienen una puta voz estos. ¡No! ¡Qué guapo! ¿Qué hago aquí? Me encantan estas batallas que ellos mismos esfuerzan en... En el humo, tú. Me lo tomo tranquilísimo, eh. En plan... No me lo tomo nada. No me lo tomo a nivel de combate y tal. No me importa morir, nada. En plan... Es que estaba mirando qué hacen. En plan... Es que me quedo a mirar cómo se comportan todo el rato. Tardo mazo también por eso, ¿no? Realmente. No me lo tomo a nivel de combate. Hostia puta. ¡Uf! ¡Qué guapo, por favor! Son como peregrinos, ¿no? Es un poco peregrino shit. Pero van con un puto caballero. Que no es poca broma. Me encanta la armadura. No sé si es una señora o un señor o una señora. Pero... Luce un poco... O sea, es un poco roles de género, ¿no? Porque lleva como un vestido... Que parece de señora. Y por eso... Igual es dar por hecho que es una señora. Pero como que es un aspecto un poco... Por vestimenta es un poco como andrógino. En plan... Un cuello así como de piel. Como de cruela débil. Y un vestido largo y tal. Es más como una armadura de señora, ¿sabes? Y me encanta, ¿sabes? Bueno, me flipa, vaya. Pero... Ahí está tú. Tremenda de barba, chaval. ¿Entendéis lo que quiero decir? No sé si está bien... Bien dicho, ¿no? Realmente, ahora que lo veo desde delante... No tanto. Es como una... Es como de... Sí, como... No sé si como de rey o algo así. Todo ese pelo por encima. Me ha flipado. O sea, lo que bajo los... Los cánones, digamos, de vestimenta... Se me va más para... Señora que señor, ¿sabes? Pero sin... Sin tener por qué tal. Vaya guapo, chaval. No quiero... Hacer como un ataque así muy sorpresivo y perderme el combate. Así que voy a hacer esto. Y... Vale. Vale. A ver... Madre mía, ¿eh? Tremendo deseñor, chaval. Qué increíble. Eh... He visto la barba roja. Eh... No quería que pasase eso. Porque lo que quería precisamente... Lo que estaba buscando precisamente era una pelea relativamente justa. Para ver los ataques que tienen y tal. Eh... Entonces quería matarme a varios de ellos. Pero es que no ha sido buena idea, claramente. La puta lanza esta la voy a dejar más tarde o temprano porque... En fin. Al final ha sido un poco decepcionante la lanza. Me estoy muriendo más o veces por... Porque la lanza no termina de cumplir. A ver a qué arma vuelvo. A la guadaña quizá. Puedo volver a la guadaña. Me gusta bastante. Como que... De alguna forma la lanza me gusta, pero... Pero... Meh. Aún así... Son fuertes, ¿eh? Esos enemigos. Tiene pinta. Voy a aguantar un poco más con la lanza. A ver qué tal. A ver esta peña lo que hace. No me hace ni mierda. Hombre, porque no tengo fe. También. Es un máquina yo. Realmente tengo que cambiar de edad, ¿eh? Porque esa... Voy a poner una normal. No es la mejor combinación. ¿Cuánto me depende de esto? ¿Fuerza? No sé cuánto. No es la mejor combinación, la verdad. Y esto de hacha lo puedo usar, ¿no? Hostia. Puedo usar el hacha esta. Se acabó la broma, chaval. Es el puto hacha del Kratos, ¿eh? ¿Puedo ir modo Olaf? Doble hacha. Tengo otro hacha aquí. Bueno, como se está viniendo, chaval. Gente, mira esto, ¿eh? Vale, no me hacen mucho. Es un caballero piromántico, tío. Me encanta, de verdad. Caballero piromántico. O sea, es como un paladín mítico. Ahí está, chaval. ¡Uh! Eso ha sido una play, sin ninguna duda, ¿eh? ¡Los vamos a ver! Nice Nice Las dobles hachas molan, eh La verdad Vale, es que estoy tratando de probarlas ¿Sabes? Tienen grito de guerra A ver, esto Pum Y luego pam No es muy buena idea hacer eso Estoy como probando las hachas Porque no... Es que quiero ver cómo se hace el power stance ¿Sabes? Esos ataques especiales dobles ¿Sabes? Claro, en plan Es que no sé cómo se hace, ¿sabes? No tengo ni idea Nice Me pega Es en L1 Si son compatibles las dos armas Vale, pues es lo que acabo de hacer Entonces En DS2 tenías que tener Como el doble de estadísticas De las que requería el arma Claro, eso era Tienes que tener dos armas De la misma fila Por ejemplo Este ataque es de power stance Es ataque doble En plan Es el L1, ¿no? ¿Ves? Ataca con las dos Pam Si luego le meto un R2 Pim 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 Es ese, ¿no? Un poco Oh, el látigo Para tener más rango El látigo El látigo Era la clave El látigo El látigo Un poquito de rango Un poquito de rango Sí, sí, sí El látigo El látigo Me parece perfecto Aquí hay otro men de estos Hay una Tal, ¿vale? Nice No hago ni mierda Bueno, ataca bastante rápido En realidad el daño está bien Se nota que esta zona ya Es nueva Y Se nota la zona nueva Que ya no hacemos tanto daño a los enemigos Y me parece perfecto Me parece perfecto También es que es eso No estamos sumiendo el arma No estamos subiendo el arma No las estamos escalando las armas Ni nada Pero vamos cambiando Aparte que no quiero tanto daño Así que está bien Devocionario de los monjes ignios Lo voy a leer primero Entrégalo a un clérigo erudito Para requirir nuevos encantamientos Oh, llama Surge Oh, llama Oh, llama Oh, llama Está el norte En los lejanos picos de los gigantes El rango del látigo Y queda muy bien el látigo, ¿eh? Con el mazo Sí, sí Bávila ¿Cómo? Mira, toma A patadas Toma Realmente la patada está de puta madre Porque le bajas la postura Bastante Esa es la clave De la patada O sea que La patada es buena, ¿eh? Como se ha quedado un toque Igual que nosotros, ¿eh? Para El fuego me aviva Fino señores A verlo Son Es la polla Porque son pirománticos Son monjes pirománticos Y son bárbaros Al mismo tiempo, ¿sabes? Como de culto al fuego Es una cosa De lo más salvaje De lo más De lo más Cromañón Que hay, ¿no? Hacerle culto al fuego O sea, son como Al mismo tiempo Unos salvajes Y al mismo tiempo Gente Que ha desarrollado Bueno, las piromancias Van por fe Entonces han desarrollado Esa fe O sea, tiene todo el sentido Porque La piromancia En Den Ring Va por fe No por inteligencia Y han desarrollado La fe Precisamente Al fuego Como darle culto al fuego ¿Sabes? Y de ahí Son pirománticos Así como Salvajes y tal Vaya guapo Comprende la filosofía Un tocón eso Estoy queriendo ir Estoy queriendo ir Ahí arriba La verdad No te voy a mentir Pero por aquí Pinta que no va a ser Entonces voy a ir A explorar ya El lago Pinta que sí Hostia Aquí qué Bueno Tenemos el látigo ahora Van a dejar de ser Un problema Estos mens Bueno Si hay Cuatro Pues ya vemos ¿No? Se nota el daño Que flipas ¿Eh? Ya no hago tanto daño ¿Eh? No one shoteo a nadie Se nota La queda aquí liada Loco Hostia Esto no lo he probado Que es Esto no lo he probado Vaya Un poquito ¿No? Ya no me voy a contener Tanto A usarlo Sobre todo Con murciedalos de mierda Eh Fe también es como aristocracia Y tal Puede ser Bueno Más que eso Pues como la parte de la iglesia ¿No? En todo caso de tal Es como la La mítica Build por fe Siempre la hemos entendido Como eso Gente devota De la iglesia De La blanca vía Era una representación Al final de la iglesia católica Un poco ¿Sabes? Y como que no había salido Mucho de ahí En plan Eran como fe Fe en general A dioses O deidades Y tal Pero ahora En Deldenring Lo desarrollan Bastante más Y hay distintos tipos De fe Y tal Eh Está muy guapo O sea Ya digo Esta parte por ejemplo Que explica De donde salen Las piromancias De esta peña Pues por ejemplo ¿No crees que el cabrallo Se debería envenenar? Eh Igual sí Pero No sé Me gusta que el juego Sea En ciertas cosas Más accesible Y como más Más justo O menos Punitivo Por la cara ¿Sabes? Y sigue siendo muy difícil Aún así El juego O sea que Bueno Muy de momento A mí Muy no me parece Solo en momentos concretos Pero difícil Al menos sí Escarabajo Mira, mira Es una luciérnaga De esas ¿No? Sí Epa Y este bicho Está injertado ¿No? También No hay más Tiene varias extremidades Más por dentro ¿No ves? ¿No? Lo veis ¿No? Mira, mira Sí Es una araña Al final Es una araña Pequeñita Como O sea En cuanto a las Obras macabras De Godric Siempre se hablaba De arañas Y esta igual Es una araña Pues más básica ¿Sabes? A ver los brazos Pero es que no sé Si los brazos Eran injertados O habían crecido De forma Relativamente natural No sé si estaban Injertados Que no es lo mismo ¿Sabes? Y aquí está el mapa Uy, es verdad No cambié Que quería Quería pegar Un ataque fuerte Con el látigo Y no he podido Es bastante buena La maza Realmente Hace mucho stagger Mira, qué puta Hostia, chaval No lo puedo ver Mapa de liurna Este No es todo liurna Ajá Vale Tengo que pillar Otro fragmento Aquí, por ejemplo Y toda esta zona Esto ya Esto ya no es liurna Vaya Hostia, liurnia Es O sea, es como muy Es muy hacia adelante Es que es Aquí hay mar Es puro mar Aquí Qué interesante Y esto ya Claro Acabas todo liurna Todo liurna Hasta el final Y llegas a la capital Por aquí Madre mía Chile Chile Poco chiles Muy bien Pues ya os he Adentado Fines señores Son las magias Son las piromancias Son como las piromancias Oscuran Que te tiran En DS3 Las viejas Son las piromancias De las viejas De DS3 Qué guapo Ahí está Es un caballo Es un caballo espectral Es un caballo Como caballo Zombie o así Vaya guapo Oh, ya sé Lo que es esto Igual es un jefe Lo cual Si es un jefe O sea lo que sea No lo quiero matar O sea La primera Así que voy a ir A la gracia Primero Es un Putísimo Jinete Voy a pillar esto Y hablamos Cenizas de guerra Maza flamígera Vale Yo tenía aquí Pisotón y barrido Esto lo quiero probar ¿Dónde está el jinete? Madre mía A ver Tira humo por la boca El caballo Mira, mira, mira Alejandro con el bumper Vaya Mucho porro La que tenéis aquí montada ¿Eh? ¿La magia esa qué? Vale Buen bocadito Buen bocadito De caballo Buena, cabrón Se pueden esquivar Las magias saltando Estoy ahí A verle los ataques Y tal No es especialmente fuerte Pero mola mil Cuidado No ha sido nada difícil La verdad Igual es porque voy demasiado de nivel Pero así en plan Voy demasiado fuerte A ver Creo que Honestamente creo que esto está yendo muy tan bien Porque esta maza que nos ha tropeado los monjes Como siempre Las cosas que te tropeen cerca Las cosas que te tropeen cerca de ciertos sitios Suele ser porque igual Igual por ahí te sirve El látigo Justo que me hayan tropeado el látigo Y que me premien a la exploración Antes del leónido No era casualidad Que me hayan dado esta maza En esta zona Tampoco lo será Porque probablemente sean débiles Estos enemigos A hacerles daños de postura Y hacerles stagger Con ataques así contundentes Esta zona no me está flipando Por cierto En plan De momento Todo en el juego me ha fascinado Me ha flipado Esta zona me gusta Pero tampoco me flipa Esta zona por ejemplo Igual que la zona de abajo del norte No es tan tan densa Como otras Si, si 100% Oh, ya Nice Nice Ya estaba apeteciendo Justo cuando estaba comentando En plan Esta zona no me está gustando tanto No hay tanta cosa tal No es tan denso El juego te dice ¿Cómo? Pum Toma en tu cara Un puto mini jefe No sé qué Pero es que no A ver Guay, guay, guay Otra puta araña de estas Mira Como las otras Tremenda araña No se puede esquivar Hacia atrás esto Y es un poco O sea Esto parece una O sea Tiene un montón de brazos Puede que esto sea también Obra de Los injertos De 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 Godric Lo que yo no me imaginaba Es que Eh Injertados de Godric Llegasen Hasta Más allá del castillo Pero realmente Al final Los reinos de Godric Y del castillo Es el necrolimbo Es la zona de Que está al otro lado Pero parece que sí A no ser que no sean Injertos ¿No? Que no No tengan Ocho Ocho patas Y ocho brazos Un acriato Sí por Por los injertos Pero yo creo que sí Porque Porque son manos No No es que No es natural ¿Sabes? Son manos Quizá no solo Godric Tiene injertos Me extraña O sea Claro O sea Me extrañaría Que Godric No sea el único Que tiene La capacidad De usar ese poder Me sorprendería Joder Pero puede ser Puede ser que no lo sea Y que El tema de los injertos Sea una cosa General O sea Cosa Teoría ¿Vale? Quizá Cada una de las grandes runas Te da un poder En Esto lo tengo que leer ahora Quizá cada una de las grandes runas Te da un poder En específico Relacionado con algo En el caso De la runa de la sangre Era Precisamente eso La runa de la sangre Y Provocó Quizá que sea Un Nice Fallo Muchos ataques Estoy fallando mucho ataque El salto El problema es el puto rango De la maza Pero si te acercas Y empiezas a pegar Adiós Quizá El tema de los injertos Y de los brazos A pesar de que Godric Parece que era Muy representativo Y era Y era tal Realmente lo de las manos Está en todos lados Es una cosa que hemos visto Presente en más sitios Entonces Igual el tema de los injertos Es Simplemente Un poder Que te ofrece Los fragmentos Del círculo de Elden Y todos los semidioses Tienen Esas capacidades Digamos Y han Y han podido Crear Y hacer que nazcan Criaturas Con más brazos Y con brazos injertados Y cosas así Y el poder Específico De Godric Es otro Y tiene más que ver Con el tema De la sangre Y la runa de la sangre Y que su sangre Es Es tóxica Ha provocado Toda la devastación Y cosas así Pero Para mí Lo que más sentido Tiene Es que Eso es Cosa de Godric Y que los demás Tienen otras cosas Otros poderes Que tienen que ver Con Las runas Estos Yo creo que no No hombre No A ver Pilla esto Y ahora Dale Pa' dentro Pa' dentro Hay que ir pa' dentro Eso es Porque si no Te comes la carga Hay que ir pa' dentro Ahí está Hostia De hecho Que guapo Que guapo Vale Esta criatura Es bastante más Desordenada En plan No está nada O sea Es un puto cristo Esto Ojo Se mete pa' dentro Madre ¿Cuánto le hago? Le hago a Stagger Eso es clave Es que no puedo Rodar hacia atrás Me muero ya Bien Bien No nos habían hablado Antes de algo Asociado a los cien pies Muy buena Muy buena De hecho Los cien pies Son importantes aquí Se les rinde Como cierto culto O siempre Son como un objeto Como de religión Se les encuentran Los cien pies Siempre en las Iglesias de los peregrinos O algo así Esa imagen del peregrino La vimos en la capital Una estatua parecida Y Y luego Hemos visto enemigos Que son cien pies Tal cual Lo de los cien pies Parece que vienen de Los cien pies El tema de los cien pies Parece que vienen de Sekiro Porque en Sekiro Ya sabéis que los cien pies Son Me va a morir Yo creo Los cien pies En Sekiro Son Son Los causantes De la dracogripe Y de todos los problemas Y tal Joder Mira que Esto está siendo Un puto follón Que buena Creo que Una clave Contra este enemigo Es utilizar las estructuras Igual Aquí no puede salir Solo puede salir del agua Y aquí igual No puede Ni siquiera No puede subir Igual Puede subir aquí ¡Ah! Si puede Dios El inesquivable Follow up No me da No me da Muy buena No me da Oh Nice Nice Vale Es un enemigo muy De hacerlo con escudo Igual este estrafe Estrafear es buena idea Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo alrededor No es capaz de pillarme igual Si corro no es capaz de pillarme Vale, nada de milagro Ahí está chaval Cuando le estrafeas a su alrededor Que es una cosa que funciona muy bien Esprintarle a su alrededor Mirad, tiene una corona, es un noble Antes de ser esta criatura Era un humano noble Vienes por aquí y Tal, sabes Eso será lo lógico Y ya está Tampoco tardas mucho Pero tiene pinta de zona cabrallo Lo que pasa es que me estoy empeñando Es que, madre mía, el espadón Vale No nos van a molestar ahora Al principio Es que no puedo alejarme Tío Ahí hay otro Hijo de puta Bien Bien En las estructuras Le cuesta más llegar Así que Uy, uy, uy No Cuanto más me muevo Qué puto rango tiene esto Es demencial Es increíble esto Es demencial Voy a usar la cabra Es súper opresivo Y desde muy lejos Te salta la cara Es increíble Es como cuando Al principio del juego Te encuentras al puto oso Es ese tipo de enemigo aquí Es que es un enemigo Para huir Vaya De no poder con él Es que es enemigo De matar con el caballo Cien por cien Claramente Es que aparte Es como que Es un jefe diseñado Para que lo pelees así Porque Para que lo esquives Los ataques Con el dash Del propio caballo ¿Sabes? También ¿Habéis visto? He usado el dash Del caballo ahí Para esquivar eso O sea Está diseñado Así creo yo O sea Es tan 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 Exageradamente poderoso Y hace tan daño Tanto daño Que Yo creo que está claro O sea Como que es una forma Que tiene el juego De Ay, 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 ay De enseñarte Que a veces O sea Que replantees tus estrategias ¿Sabes? Replantea tus estrategias Porque a veces Ir para adelante Como un puto cazurro Por querer hacer la chulería De saltar del caballo Y hacer el salto Tío encima Que me quiero Acabar bonito Tío Acabar bonito Tío Su puta vieja Espera O sea O sea Me he bajado del caballo Una vez solo Para rematarlo Y la que me ha caído Es increíble Vaya Y la coña Ajá Además Esta zona Es más interesante aún Si no matas a los minions Porque vas por ahí Con el caballo Y tienes que esquivar también Y tienes que esquivar también Las magias de la peña Y es más interesante todavía ¿Sabes? Claro Y es más guapo aún Los voy a Voy a hacer que salgan todos Que salgan todos Venga Que salgan Que salga todo el mundo Mazo magias Hostia Así, así Este es el combate de verdad Así, así Este es el combate Pum Me pego un putiaso ahí Tal Ah Ah, ah, ah Guau, eh Tranquilidad No, 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 no No, no, no No, no Esa es la vida de mi pobre cabra. Ahí está. ¡No! Hostia, es la primera vez que en medio de un combate me la matan. Consumir recarga de vial y reinvocar al corcel. Vale, me gasta un estus. Nice, me parece bien. ¿Ves? Ir por ahí esquivando las putas magias es una cosa increíble. De guapa. Mira, mira, mira. Este es el combate de verdad, ¿sabes? Con todas las magias por ahí. Es que me estoy quedando sin estamina y no puedo pegar, tú. ¡No! ¡Joder, loco! Si se me acumula... O sea... Si me como muchas magias a la vez, no veas como cagas, ¿eh? ¡Joder! ¡Uy! Está aquí, ¿eh? Buen dash, ¿eh? ¡Toma, bobo! Y aquí esto... ¡No, no, no! Por chulerías, tío. Es que es increíble. No lo puedo evitar, ¿eh? No puedo evitarlo, ¿eh? Fuera. Nice. ¡Uh! ¡Uh! Estoy sin viales, ¿eh? Se viene. Hay que tomar distancia, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay! Eso me ha dado mucha rabia, a eso me ha dado mucha rabia, tío. Porque... Como que... La batalla con el caballo es una cosa como muy frenética. No paras de correr, pero... Los putas magias te frenan, tío. La guadaña es peor, ¿eh? Yo creo. También es porque... Esto es también porque mi armadura es ligera, ¿eh? Claro. Evidentemente. Si mi armadura fuese otra, no sería así. Si mi armadura fuese más pesada, no me harían... No me pararían. Yo entiendo que no. Vamos. ¡Buah, bobo! Ajá. La picardo. Buenísima, chaval. ¡Eh! Es que qué puto rango tiene, chaval. Imagínate a pie. Es que hay que utilizar la cabra y las putas estructuras, en plan, evidentemente. Ajá. 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 ¡Uff! ¡Guau! Ahí te ha jugado un poco, ¿no? ¡Guau! ¡Ja, ja! No le quito... Le quito menos, ¿eh? Con la guadaña. Con la guadaña... Hago menos daño, ¿eh? Vale. Let's go. Ahora sí. Te pillo y te funde, ¿eh? ¡No! Qué bueno, ¿eh? Es que además lo del veneno es en área. Y te envenena cuando pasas cerca. Es que está 100% diseñado para jugarlo con el puto cabrallo. Claramente. Me voy a curar, que si no me instaquilea. ¡No! Aquí estoy muy mal colocado. Que no venía, ¿eh, cabrallo? Me voy a curar. ¡No, no, no, no! Ya lo tengo. ¡No! ¡No! Estoy... ¡A nada! Voy a morirme. ¡No! Vale. Sin estos. Aquí. Vale. Hay que rodear. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Bien. Es la primera vez en todo el juego que sufro. Es la primera vez en todo el juego que sufro de verdad, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Uh! O sea, mola que hayan diseñado un combate Que esté hecho para jugarlo con el caballo de esta manera Me parece guapísimo ese concepto, ¿sabes? Pero con todos los magos alrededor y tal Me han aguantado dos, ¿eh? Porque no tengo la magia ¿Really? Mierda, no tengo mana Me va a reventar Tengo unos paviles Finos, señores ¿Dónde coño está? Tengo que... Creo que este es un combate que te enseña a... A utilizar con cabeza, digamos Los dashes del caballo Lo que pasa que tampoco es... Tampoco es que sea lo más... Dios, vale Es muy, muy, muy... Tiene mucho delay el cargado del espadón a caballo Malo soy, madre mía No me lo voy a hacer otra vez, ya verás tú Creo que tengo que ser un poco más agresivo E insistir aquí alrededor Si estoy así cerca suya Es cuando me lo bajo Realmente, ¿no? Y cuando tira el veneno es para aprovechar La verdad No, sí, verás ¿Qué pasa, man? ¿Cuánto tiempo he estado aquí, gente? Madre de Dios Bien, bien Fino ¿Y esto qué? Bueno, espera Voy a volver a ponerme mis armas Mis armas de antes, ¿no? Como armas de pelear enemigos Normales Pero me ha gustado en realidad O sea Es un poco cabrón este momento Pero me gusta porque A un jugador que viene como un poco desobrado Como puedo ser yo Que vengo como en plan Bueno, no voy a subir las armas Voy a usar armas de mierda Y me las voy a ir combinando No sé qué Yo voy under level, ¿no? Tal Me ha obligado este enemigo A replantear la estrategia Y a usar el puto caballo Y si no, no pasas de aquí, vaya Pum En plan No vayas de chulo Me gusta que el juego A pesar de esa situación concreta Me recuerde que no me flipe Así que Bien Está como puesto un poco Para eso también, ¿no? En parte Así que guay Y no he usado magias Ya, porque no las llevaba equipadas Básicamente Estamos Justo en La puerta De la academia Y esto es uno de los sellos Eso es lo que me estás diciendo ¿Qué se oye? Mira eso ahí ¿Qué son esos blasones? Esos son de Son pues eso De la academia Mira Torrecita de mago Y tal A ver Es una cuadriga de cabeza De eso, ¿no? Esa es una de las cuadrigas de cabeza El punto débil está arriba Creo que es arriba La chimenea de arriba Por donde sale fuego arriba ¿Sabéis? Lo leí En un tal Lo leí por ahí Es una cuadriga esa De esas tú Qué guapo Mirad El símbolo de la academia Es Las aves Y es El color Azul grana Bárcia 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 Ha encontrado un mapa sencillo Consuelo desde el inventario Vale Mapa del lugar de encuentro Esta persona Había quedado Con alguien En un lugar A ver Mapas en 5 Tengo un cadáver Parece indicar un lugar de encuentro Seguro que el hombre Que lo llevaba encima Anseaba una llave De piedra refugente La única forma De acceder a la academia Bien Tremenda quest Vale Está marcado el lugar Es Al oeste de la academia Hay una puta isla ahí Vale Guay Para encontrar una llave Para entrar aquí Seguramente lo primero Que tengamos que conseguir es Vale O sea La academia está La academia está Justo aquí Mirando hacia esta dirección Acá Entonces seguramente Esté la isla Como por aquí Lo primero que deberíamos hacer Es encontrar el mapa Creo que el mapa está aquí Pero ahí ya iremos Ya subiremos Yo me vuelvo Aquí ya llegaré Ya llegaremos Tiene pinta de ser otro estudiante Que se quedó fuera No lo sé Porque A ver La ropa Si que son ropas de tal Lo que me escama son Lo que lleva en la cabeza Eso es de noble Tío La joya que lleva en la cabeza Eso es de noble No creo que sea un estudiante Eso es de noble Para las almas Que me han dado Por el momento de antes Yo de momento Esto ya iré En otro momento Yo me vuelvo A donde estaba A mí que no me hago bien Vaya Hostia No puedo O sea ¿Dónde está el teletransportador? Se puede No se puede ir de vuelta No hay que teletransportarse Mira esto Me cago en mi vieja Avanzamos un poco por aquí Realmente esto es bastante clave ¿No? O sea Para enfrentarse a la cuádrica Es bastante clave Venir por aquí por detrás ¿No? En verdad un poco Ué, ué, ué Bueno es que dan ganas De explorar la verdad A mí que no me jodan Soy verdaderamente inútil El daño que hago Ahí es poco Le he metido poco daño A ese tío Ya voy a tener que acabárselo De las armas de mierda Mira a los enemigos normales Lo que le hago Pero puro Stagger Con el látigo Uuuh Te tira una piedrita De sol más Que guapo No está tan mal El daño Realmente A ver Voy a hacer esto Es buena ese ataque Nada, no estamos tan mal En verdad Hay que currárselo Hay que currárselo Un poquito Hay que one shotear A todo el mundo ¿No? Voy a seguir así Ahora voy por ahí Voy a esperar por ahí Y la puta cordillera Chaval Hostia Hola man Lo que sí Va a estar equilibrado Si uso la magia Aquí contra esta peña Con aquí ¿Sabes? Así ¿Veis que estos Estos soldados Tienen blasones Y colores distintos Estos son blaugrana Aunque ataquen Y lleven equipamiento Parecido Con escudos de oro Y tal Los otros eran Amarillo Amarillo del árbol aureo Y el No Verde del árbol aureo Y amarillo de Del león Y estos son el azul Y el rojo Y el ave Y está el ave dibujado Es que es full juego de tronos Eso Es que Se nota Que guapo tío Me parece la polla Todo esto Escudo de madera De A ver Escudo de madera Blanco azulado Vale Ya me estoy viniendo Arriba ya Redondo de madera Mira Hay como una Estrellita de magia Y tal Ha sido reforzado Con metal Es ligero Se dice que su diseño Representa a las estrellas Del cielo nocturno Por lo que es un presagio Del destino A ver Que coño de arma lleva Ese tío ¿Lo habéis visto? Mira, mira Tremenda derrama ¿No? Me flipa tío Mira Voy a leer lo que Voy a leer lo que Os he dicho antes Cuádrigas de fuego Cuidado con las cuádrigas Con cara de gigante De los monjes ígneos Es de los monjes ígneos Que hemos conocido antes Hostia, mira Pues esta gente Se la ha robado A los monjes ígneos Bueno, los monjes ígneos Pueden ser Afiliados de esta peña Y de la academia Podría ser, claro Pueden ser aliados Para deshacerse Deshacerse de ellas Basta con atacar Con precisión La chimenea que tienen encima Sin embargo Es poco habitual Tener ocasión de hacerlo Nice Se va a venir Pero quiero ver Quiero ver atacar A la puta cuádriga Es que no quiero Reventarla De una hostia ¿Alguien me ha visto? Tiene pinta, ¿no? Allí hay Ahí hay Hay alabarderos Que hay que reventar Guau, ¿y ahí qué? En plan Ahí al otro lado Ahí La tremenda iglesia Que no hace falta Que ponga marcas La verdad Pero bueno Peña violenta A ver Qué guapo, ¿eh? Es que solo de pensar Lo que nos queda Mira eso, ¿eh? Está sosteniéndose En el aire Eso ahí Qué pasada, chaval Es que esto es increíble Y la academia ¿Sabes lo que...? O sea Hoy no voy a llegar Al jefe de aquí Ni de broma, ¿eh? Vamos a estar toda la noche Pero Yo creo que la zona entera Me la exploro hoy Pero el castillo no El castillo O sea La academia No sé yo Y el jefe ya ni te cuento ¿No? Me encantaría O sea Por un lado Tengo ganas de llegar Y hacerlo rápido O sea Tengo muchas ganas de llegar Pero Al mismo tiempo Estoy saboreando Cada Cada Mordida ¿Sabes? Me mola esto De los teletransportadores Y de repente Haber aparecido aquí Porque llevábamos un buen rato En una zona Como muy De explorar Muy abierta Tal Y llega un punto Que te puedes cansar Pero justo cuando te vas Cuando vas Cuando el juego Cuando más o menos Te vas a ir cansando de eso El juego te pone delante O un puto jefe O de repente Te pone un teleportador De estos Y te lleva a otra zona Y es todo fresco De repente Y ¿Sabes? A nivel de ritmo El ritmo que imprime el juego Con estas cosas Puestas en el mapa Y además están puestas en el mapa Y confía en el que el jugador Se las va a encontrar No te obliga a hacerlas Ni nada No es un ritmo autoimpuesto Se siente súper orgánico Es que es la polla Vale Aquí está la cuadriga Es que me gustaría ver Cómo ataca la cuadriga Me la juego y voy por delante En vez de ir a la chimenea Directamente, gente O eso O mato ahora La reviento ahora por detrás Y luego ya vamos viendo Mira, hay un soldado Primero ahí La chimenea es Esto Ah, claro La cuadriga la conduce un man Mira Que tiene conductor Claro Claro Que está aquí el taxista Vaya Está aquí el taxista Es que guapo Mira, mira, mira este tío Es que mira, está la cura Bien, bien, bien Me la he tenido que jugar al final Eso Pégale un Pégale un fueguito Si estoy a la espalda Todo el rato Aquí no pasa nada Mira, mira, mira Mira Cómo derrapa, chaval Fast to Furious El ratio McQueen Eh Tú, cabrón Bonita armadura Hostia Pues te la llevas Y me protejo del fuego, ¿no? El ratio McQueen Dios Ojo que viene ¡Que te va a caer! ¡Hostia! ¡No! ¡Hostias! Voy a 4x4, ¿eh? ¿Quién ha tirado la piedra de magia esa? Este tío Buen daño Que te va a caer encima, man Verás, verás, verás Hostia, que aquí hay la de Dios Ya la estoy liando, ¿eh? La estoy liando, la estoy liando La estoy liando, la estoy liando Se puede hacer No tengo estamina Es que tengo a los de detrás encima ahora también No, 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 no No La cuadriga, eso, eso Mata a los Que los mata la cuadriga Los mata la cuadriga Cuidado, ¿eh? Mira, 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 mira Madre, madre, madre Mira, 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 mira Cómo giras Madre mía El coche del CJ, chaval El coche del CJ Hoy era lo de Lo de Ibai De los GP de carrera, ¿no? Vamos, Neil Equipo, Neil Vamos, Neil Ganan esta carrera, Neil Oye, gente Eso lo quiero ver, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Es que es acojonante Mira, mira, mira Es que es acojonante eso Hay un puto arquero No Joder, estaba ya Que soy tonto por jugar Por andar jugando Por andar jugando, tío Por andar jugando ¿Por qué no puedo jugar Como las personas normales En vez de andar por ahí Como si fuese Un parque de bolas, tío? Es que no puede ser, tío ¿Qué collons? ¿Y aparezco aquí? Vale Voy a subir Voy a hacer el camino El camino habitual Voy a subir De pinga Sobre todo Sobre todo del cuco Hazgase una gallola Mi cuco Armadura usada Por los soldados De la academia De raya lucaria El sobre todo Muestra unos cucos Observando un montón De piedras refugentes Es verdad El logo son Las aves Los cucos Y la piedra refugente Es lo de abajo Supongo, claro Para un hechicero De las piedras El cuerpo Es una cosa efímera El cuco Es consciente De su insignificancia Pero la abraza Sin problemas Ahí va la cuadriga ¡Eh! ¡No! 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 ¡Uh! 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 Me encanta porque Esto es puro lore ¿Vale? Que se conduzca O sea Para mí Que se conduzca así Es un poco lore Porque Hemos leído En la nota Que la cuadriga esta Es Mira, 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 mira La cuadriga esta Es de los monjes De la... ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay! La cuadriga esta Es de los monjes No es de los caballeros A tomar por culo El driver La cuadriga esta No es de esta gente No es de los caballeros De la academia La... La cuadriga esta Es de... Es de los monjes Eh... De pirománticos De afuera De los salvajes Entonces El man este Pobre diablo Que está conduciendo ahí Conduce un poco regular Igual se tiene que sacar Carné Vaya La cuadriga ha sido De los enemigos Que más me han flipado ver Es que como está animado Eso Es que es increíble Es que tiene Cómo puede tener Tanta personalidad Todo Sí, sí Yo te enseño los dedos En vez de leerte las manos Te enseña los dedos ¿Sabes? Te lee los dedos No la palma ¿No? ¿O qué? La gracia de Miquela Muerte, muerte y muerte El que todo lo oye The old hearing Suena a algo No humano En plan Trascendental Cósmico No sé qué Robadlo de la gran tinaja Eso es Esa es la runa Es la gran runa Eso La gran tinaja Puede ser el huevo El huevo Eso es la gran runa Yo creo Siempre están en puentes Sí La gran tinaja Debe ser el huevo El huevo Donde está guardada La gran runa Que está aquí custodiada Que la maga No está usando el poder Vaya Hay algo ahí ¿Lo veis? Hay un enemigo De esos Que parecen sapos Un enemigo Que parece un sapo Como un sapo azul Realmente parece Como una de las razas Del Guild Wars Mira, mira, mira Mira el men Igual es pana No tiene pinta Mira, chaval Bruja viene De la palabra Bruxes Que significa puente Hola amigo No serás tu buena gente ¿No? Esta gente Este Madre mía Tienen también la piel Tienen la piel plateada Como algunos de los enemigos Que nos hemos enfrentado Ya que En los orígenes Decía que tenían La sangre La sangre de plata ¿Sabes? Estoy un poco más perdido O sea, son zonas Es que son zonas enormes No es fácil de explorar Bueno, esa sveña Me va a poner ¿Cómo me va a poner? ¿No? Tengo que utilizar el sigilo Así no me van a reventar ¡Oh! Mira Quietito Uno fuera ¡Ahí va! La del piropuente ¡Tú! Mira, 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 mira Un poco esqueleto rueda ¿No? ¡Qué maravilla, chaval! Hazlo otra vez Hazlo otra vez Sí, un poco Son un poco como renacuajos ¿No? Sí, sí, por eso Le he saltado al otro chaval Por encima ¡Ey! Eso es Puede ser su sangre Porque es de color plateado Puede ser su sangre eso No, que no me vean estos también Porque entonces la estamos liando ya Y ahí vienen, ¿no? Todo puto Dios Hostia, se han quedado ahí atascados Momento chiseo, ¿no? Venga Son bastante lentos Bastante lentorros Y bastante torpes La verdad Si le meto un backstab Y luego le meto un R2 cargado Le hago El stuneo La maza esa stunea de cojones A ver ¿Otro cargado aquí en la cara? No me ha podido Nice Va acá Qué guapo, tío Es que es increíble Lo que leíste del lore De que cayeron ruinas Te permite hacer locuras por el mapa Claro Todo esto Se supone que cayó del cielo Y han caído ruinas del cielo No se sabe de dónde Pero Han caído Han llovido trozos de ciudades Y de edificios del cielo Literal Y así están las cosas No parece, ¿sabes? Porque no son trozos Como de la academia O así No, no Esto está aquí A saber Ni siquiera tiene por qué Pertenecer a este mundo Este enemigo Este enemigo Hostia, tío Qué increíble esto Me encanta Porque esta zona La zona de los magos Hay Full Máquinas De ingeniería ¿Sabes? La cuadriga es una de ellas ¿Pero qué es esto, tío? ¡Oh, claro! ¡A la vuelta! Qué locura, tío De cerca De cerca no debería Poder Darme Cuidado De cerca no debería Poder pegarme Aguanta esta mierda, ¿eh? Pero de cerca Hará otros ataques Hacia dentro Hacia dentro Hacia dentro Hostia, chaval Es un sarcófago Claro Es un sarcófago Increíble Qué bueno, tío Ese ataque Te obliga a estar cerca Además Y una vez estás cerca Mira lo que te hace Debe de tener algún Punto débil Creo que si esquivo Ese ataque que me ha dado Igual le puedo hacer daño Por dentro Y las cosas ya Cambian Pues de cara Creo que el arma Que tengo Que no tiene mucho rango No es lo mejor Tampoco, ¿eh? ¿Veis? O sea, básicamente Tengo que estar cerca Para pegar Pero no pasar mucho tiempo Y menos delante O sea Tengo que estar cerca Pero cerca Cerca sí Pero delante no Habéis visto Cómo es una bola Arriba Cómo gira ¡Ahí! Son serpientes Dios, es que es Aquí sí que le hago daño Ahí sí le hago daño Ahí le hago daño Ahí le hago daño Ahí le hago daño Cuidado que vuelve Ahí está ¡Uy! 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 Aquí te pego Ahí está Es acojonante esto Mirad Cómo gira la cintura Sobre sí mismo el carro ¡Uy! Nice Siendo súper lento El enemigo, ¿eh? O sea Es que es increíble Esto es fascinante Te lo juro, ¿eh? No molestes Te pido, por favor No te escondas Me flipa la cintura Te lo juro La cintura me flipa En plan Cómo gira sobre sí misma Siendo Es un sistema así De bolas ¿Sabes? ¿Lo veis, no? Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Veis? Hostia, tío Abre, abre Abre, abre Y hay que dejar Básicamente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! La altura ahí, ¿eh? Cuidado Cuando te hace ese ataque Cuanto más gira Más lejos Más rango tienen las cadenas Van extendiéndose las cadenas A ver Nice Ahí está Acabo No he llegado por altura Cuanto más gira Mira, mirad, mirad Cada vez más rangos Las cadenas las van liberando ¿Lo veis, no? Es que es increíble Es increíble Es increíble Y está animado A la perfección Vaya ¡No, no! ¡Que estaba ya! Obviamente me Me insta-kilea O sea, no O sea, eso es insta-kill Ay, qué imbécil, ¿eh? Ahora me voy a poner En la puta espada Esa hueso Ya se acabó la broma Pero lo quería matar Pegándole dentro Míralos Aquí están Me parece increíble Este enemigo, tío Me voy a poner ahora Me voy a poner serio Vaya Ya estaría Ya estaría Es que es súper tanque El puto enemigo Claro, con la puta maza Acuéstate y suda Vamos Ahí viene, cabrón Ahora sí Venga, mira, mira Uy No le quito ni mierda Aún así Pero bueno Más que antes, ¿eh? Eso sí Más que antes sí es Ahí está Hay que pillar Bien de distancia Para que no Me pase Ahí, ahí Soy más tonto, loco Soy tontísimo La ilustración A ver No puedo verlo El pecho Porque quiero ver Lo que llevan Son serpientes, ¿eh? Tiene Tiene Yo creo que Es de mis favoritos También No sé si me gusta más Me gusta más la cuádrica Que este, yo creo Tiene delay El agarre Claro, es que cuando Cuando se abre Te asustas que flipas Y empiezas a panicrolear Hacia atrás Y está Muy, muy bien medido Y muy bien diseñado Precisamente para que Si se abre la puerta En tu cara Y panicroleas Hacia atrás Te pilla Para que Si tú spameas El rol hacia atrás Te pilla seguro Porque es lo que No se tiene que hacer También creo que Debe de no ser Muy eficaz El daño mágico La verdad Ore tú En la cara Se viene el agarre ahí Es mejor correr Es que es mejor correr Que intentar Strafearlo O sea, que intentar Rodarlo Si corres hacia atrás En cuanto se abre Yo creo que no te pilla ¿Cómo de ajo? ¡Ahí! Buena Viene Eso es La mágica no le hace ni mierda Yo creo que no O sea Yo creo que por ejemplo Igual el fuego Le haría más daño Igual El fuego igual Le hace más daño Píllame el agarre Va Ahí Con todo el delay Pero vamos La clave es Pillarle 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 el rollo A cuando abre la puerta Esa es la clave El jefe Me encanta Me ha encantado Este rato De aprenderlo Esto, ¿sabes? Madre mía Un agarrito, ¿no? ¿O qué? Ahí Muerta Lleva un bebé, ¿eh? Míralo Sí, sí Dios No sé Ya veremos A qué es débil Este enemigo Pero guau Me está pidiendo el cuerpo ya Es que la exploración es mucha exploración Me está pidiendo el cuerpo ya Un poquito de nivel más cerrado En plan llegar a la academia Aunque para eso nos queda todavía Nos queda mucho que explorar todavía Ya Ya al ritmo que voy yo además Me está pidiendo jefe el cuerpo también, ¿eh? Esta zona Yo me la Y la zona esta, digamos De las ruinas que hay alrededor de la academia Ostia Langostas gigantes Qué guapo No me lo puedo creer Aerodynamics of a lobster Y me le iba a dar esto por explorado Como que esto lo doy por explorado, entre comillas Vale Lobster Ven aquí Tremendo escupitajo, chaval Me encanta Si le pillo la espalda Ostia Ostia Nice Cuidado con el tocón Madre Vale Con el de la izquierda Ataca más rápido, ¿vale? El de mi izquierda Ese El del pincho es más rápido Uf Quiero saltar ese ataque Yo tengo que ir por aquí Míralo Uf Buen follow up, ¿eh? Madre mía Esto también es un enemigo que es Cuidado No, 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 no Wow Eso es un agarre Esto también es un enemigo que con el caballo Igual también estaba bien, ¿eh? Me hace el agarre ese, ¿eh? Me pilla y me revienta No Me he equivocado Quería desequiparme el arma Me he hecho un ataque sin querer Esto pasa a veces, ¿eh? Estoy muy lejos Disparo Bien, se estrafea fácil Menos mal Último de estos Me mata Dios santo Si estás lejos Mira cómo te pone Madre mía Con todo No tengo maná ¿Cómo me ha disparado? Cuando estaba tirando Ya lo tengo que usar todo, ¿eh? La magia Le hace bastante daño Realmente Joder Vale Mira eso Lo que hay ahí Otra puta torre Es que No O sea, no me da la cabeza, ¿eh? Vale Quiero ir al Dos Dirección dos Pero explorando Caminando por aquí Para ver qué coño me encuentro Digamos ¡Oh! Hay otro mausoleo Otro puto mausoleo, gente Ya vendremos Vale Ahora Lo que hemos hecho es Madre mía La academia justo encima, ¿eh? Lo que hemos hecho es venir Por todo este acueducto O estos cimientos Y hemos venido Todo por dentro del bosque Por ahí Por dentro del bosque Hemos venido Todo por dentro Ya ves Y ahora por aquí Pues mira Por aquí no hay tanto faena, claro Hemos ido por donde había Más enemigos, tú Su vieja Se parece, obviamente Y recuerda A la cueva de cristal De ese uno De Seth Que Recordar que aquella cueva de cristal Eso era por la mani Porque Seth Había estado experimentando Con la magia Precisamente O sea Desde Dark Souls 1 La magia ha estado relacionada Con el cristal La magia ha estado relacionada Con el cristal Vaya Y Seth Estuvo en esa biblioteca En los archivos del duque Encerrado mucho tiempo Haciendo experimentos Con criaturas De ahí nacen Las criaturas de cristal Y muchas otras O los golems Por ejemplo Son experimentos Experimentos De Seth Que ha estado haciendo Con los cristales Y con la magia Y así acaba él Todo reventado también Y que en verdad Estaba buscando Como un poco La inmortalidad La inmortalidad Le costó Sus escamas Y le costó Su integridad física Como dragón Realmente Y Llegamos nosotros Antes de que la consiga De verdad Porque consigue ser inmortal Pero a costa de Un cristalito Super frágil Si rompes el cristal Hasta luego Y vaya Que sus ataques Son magias De cristal 100% Mira esto Chiquita La arquitectura De la academia También recuerda Los archivos del duque Make sense Esto lo vi Yo creo que no Esta zona en concreto No O sea Este Tal pequeño Hostia Epa Vale Me acaba de llevar Directamente Hostia Justo Al puto mapa Vaya regalo ¿No? Dios Te quedas loco Chaval Y esta es la academia Esto Es bastante La polla Para ir a la academia Se sube por aquí Mirad Bueno Ni siquiera Si Parece que se pueda Subir por aquí Y ya Todo el camino Seguis por el árbol Piqui 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 Y academia Que básicamente Bueno La academia No, no, no Esto no es la academia Esto lleva No, no, no Me he equivocado Cállate Esto lleva Ahí arriba Esto lleva allí No, 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 no Esto lleva Ahí arriba La academia Es La academia Es aquí No lo tengo yo No lo tengo ubicado Todavía no tengo Este trozo de mapa Menuda demencia Chaval Todo esto No lo voy a explorar Ahora yo Por supuesto En plan Es que la academia Está O sea Es que uno no puede saber Uno no puede prever Lo enorme que es esto Es que mirad esto Es más grande Toda esta región Que el necrolimbo Y lo que tardamos En explorar esto Mira todas las fox Que hay Necrolimbo Y segunda zona Es que es una cosa Que no tiene sentido La llama de los gigantes Todavía arde En la distante cima De la montaña norte Y los montes ignos Son sus guardianes Lanza una bola de fuego Tal A esto nada Esta surge O llama Crea un torrente de fuego Que hace arder el área Frente al invocador Este encantamiento Se puede lanzar Mientras estás en movimiento Mantén pulsada Para mantener el efecto La llama de los gigantes Es la llama de la perdición Que es capaz de hacer arder El arduo Áureo La llama de los gigantes Es la llama de la perdición Que es capaz de hacer arder El árbol áureo Me gusta Se siguen trazando Paralelismos y tal Con los demás souls O con el primer Dark souls Yo es que lo veo más Con el primero Porque es el que más conozco Y tal Pero La llama de los gigantes Hablan como de una llama Una llama especial Como una llama primigenia Como la La primera llama ¿No? Tras la guerra Contra los gigantes Esto es Dark souls 2 Lo de todo el tema De la guerra Contra la guerra De los gigantes Y todo eso Eso es de dark souls 2 No me lo conozco mucho Se selló Tras la guerra Contra los gigantes Se selló su destructivo Resplandor Y se designaron guardianes Para vigilarla No me sabía Ese follow up No me lo sabía Lo he hecho sin querer Si hago El L2 Y luego un R2 Mirad Y ahora R2 No me lo sabía ¿Veis por qué es tan importante No saber? Porque luego de repente Lo descubres tú Sin querer estas cosas Y es Dios Y el juego está diseñado Para que pase así Para que pase esto Esta señora Tal y como estaba vestida Me recuerda a Un personaje de Juego de Tronos A la vieja Martel 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 es Y estaba pensando Me he fumado un porro Y ya veo Cosas donde no las hay Mira que postura Llevo callado Esperando a que lo descubrieras Buah Que grande Que ejercicio Que ejercicio has hecho Si que es un poco Un gorro parecido Al que lleva esa señora ¿No? Es como una especie De gorro Como gorro de cocinera Que te tapa las orejas Y aquí hace como un poco así Desde el primer día Claro Es que Pero es que esto es lo guapo Estos son mecánicas nuevas Que tenemos que entender Y Parece ser que Algunos de los Weapon Arts Algunas de las armas Cuando tú haces el Weapon Art El L2 Si luego metes R2 Tiene un follow up especial La cosa es que Lo había estado haciendo Con otras armas Pero con esta no Porque yo El juego nunca En ningún momento Te dice que Que este arma Tiene eso Entonces pues Pues no No se me ocurrió Pero En algún momento Si tú usas ese arma En algún momento Iba a pasar sin querer Cuanto me alegro De que no me habíais dicho nada Y haya pasado así Muchas gracias gente Joder Me ha visto ya El gilipollas No no Soy un lecho Soy una planta No has visto nada No has visto nada man Cole, 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 cole Voy a tirar una piedra Para que se distraiga Cuidado con eso Tengo piedras Me ha visto a mi tirar la piedra ¿No? Porque soy tontísimo Colmillo de sabueso Se llama así Buen daño ya Bueno Yo creo que voy a pasar de él Porque Pues prefiero abrir esto Y ya está Lo que pasa que Si estoy en combate Igual no me deja ¿No? No me deja abrirlo ¿No? Si, si me deja A chuparla Ajá Ay, mi vieja Lo que hay ahí Lanza arbórea Ay, mi vieja Ay, mi vieja Ay, mi vieja Ay, mi vieja Lanza arbórea Hola Ahora tengo un mazo de armas Que quiero probar Digo, tiene un pájaro encima No, no Otra puta arma Guapa de fe Lanza dorada Con un diseño similar A un árbol La portaban Los caballeros Que trabajaban Como guardias Del palacio de Leindel Capital del reino Que trabajaban No trabajan O sea Esto también Es lore Rollo Esta lanza Se estaba llevando Precisamente De la capital De Leindel A Velo de las tormentas Lo que pasa Que está el puente roto Y se ha quedado ahí El carro Y todo el rollo A saber cuándo Pero estaba siendo Llevada para allá Inflique daños Esta gran lanza Requiere una destreza superior Para manejarla Y a pesar de su tamaño Puede realizar ataques de embestida Habilidad de los caballeros Fundamentalistas De la orden Dorada Saluda y bendice Tu arma Con poder sagrado Resulta altamente efectiva Contra aquellos Que viven En la muerte Bien, bien Necesitaba esto Porque ya me estaba Amargando De la otra zona Pero un poco Pero quiero decir Es un sentimiento válido En plan Es una zona Que amarga O sea No es una cosa No es algo malo Del juego Habla O sea Es una zona Que está hecha Un poco así Tiene que haber O sea Una Una obra de arte No tiene por qué Transmitir siempre Emociones positivas Eso es lo fácil Y lo fácil No tiene por qué Pero es lo Es lo más Es lo más confi Para el espectador Pero me gusta Cuando una obra Es más compleja que eso Y a veces Genera Otro tipo de emociones A propósito No sé También es subjetivo En cualquier caso Para mí es Una zona muy agobiante Porque Por mis propios motivos ¿Sabes? Uy, uy, uy Que no se me junten tantos Vale Aquí el combo El combo es este Uy, uy, uy Como mola el de lanzas Perfect Me flipa Te juro Las marionetas, tío Vale Mira, mira Este es el combo Este es el combo Este es el combo No he llegado Pero bueno Bien intentado Aquí vienen, eh Toma, toma Pégale a tu colega Sí, eso Pégale a tu colega Las flechas Le pueden dar a ellos También, ¿no? Claro Mira, mira, mira ¡Uh, uh, uh! ¡No! Pongo flechita Mira Yo, 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 yo Cómo me están poniendo, eh Los arqueros Con la broma Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Acabas Me encanta porque Podemos hablar de bugueado Porque es que son Son máquinas Son marionetas Pero sí, ¿no? O sea En este caso No llevan un chip Tecnológico Que es una inteligencia Artificial Sino que, bueno Es inteligencia Artificial Realmente Pero Es magia No es Es magia No es Eso Bueno Es que Hasta qué punto Muchos de las cosas Que nosotros tenemos Como por ejemplo Los ordenadores No es magia Pero es nuestra magia Como que La magia que hemos descubierto No hay tanta diferencia La verdad Si tú Si tú Viajas 300 años Al pasado Y le enseñas A un Iphone O sea Lo interpreta Como una cosa Mágica Literal O sea No hay No hay tanta diferencia Y estos son robots Al fin y al cabo Coño Que pensaba que era pana Este tío Claro, claro Entonces En la academia De magia Una de las Una de las En la academia De magia Una de las No Una de las asignaturas No sé de qué año Es programación rúnica Y tienen que hacer Tienen que estudiar Código rúnico Para programar marionetas Probablemente esto Le lleve muchos Quebraderos de cabeza A los estudiantes De la academia De la academia De la señora lucaria Porque Es un puto follón La verdad En plan Que la gente se queja En plan Yo estoy aquí Para estudiar Los piedra mágica Y a tirar unos Hechizos y tal Porque leí Harry Potter Y me estoy Me están haciendo Aquí estudiar En segundo año Ni siquiera Es optativa Además Es obligatoria Programación rúnica Y Tres lenguajes Además Follón Es que ¿Cómo puede ser tan bonito Este juego? ¿Cómo se puede ver así? El juego El juego Pierde De noche Un poco Yo creo Es que es tan bonito Pero está bien Porque de noche Es todo como O sea El día en el Den Ring Transmite cierta calidez Y cierta comodidad De alguna forma Todavía no está del todo En ruinas el mundo El mundo es hostil Pero de alguna manera La luz del árbol Pegándote en la cara Te da una calidez Que te hace sentir bien Pero en la noche No es que Hostia No es que el juego pierda Es que O sea El juego pierde Pero en tanto que Es todo mucho más Es menos confi O sea Como Y está bien Vaya Es como tiene que ser En realidad Actividad de taller Creación de bastión Más bien mantenido ¿Cuáles tendrían Que ser optativas? La verdadera Pregunta buena es ¿Cuáles serían Las optativas? Porque Claro Hay muchas cosas Importantes que Aprender Y que tienen que ser Obligatorias Pero Marionetas O sea Ingeniería de marionetas ¿Sería obligatoria O sería optativa? Yo creo que Ingeniería y reparación De marionetas Igual si tiene que ser Obligatoria Pero O no O Desarrollo de IA O sea IA de Programación de marionetas IA de marionetas Igual si tiene que ser Más obligatoria Pero reparación Igual no O sea Con la reparación De marionetas Por ejemplo O sea Lo que viene ser Construir las marionetas Y repararlas Y todo eso No se trata mucho En la carrera Porque es que La carrera Tiene demasiada teoría Y no tiene tanta práctica Pero Hay un FP Que es Hay un FP Que es tal cual De reparación De marionetas Y de Reparación Ingeniería Manufacturación De marionetas Y en el FP Mucho mejor Vaya Te sale trabajo De Te sale trabajo De Claro Esta es la movida Si tú Si tú quieres Programar la IA La IA rúnica La programación rúnica De las De las marionetas Y programar Cómo se comportan Eso tiene que ser En la carrera Claro Pero Pero Lo que viene siendo Ajustar Y construirle Los brazos Y tal Con el FP Te vale Vale Hay que hacer Algo de economía Universal Para hacerse Unos buenos Trueques Enseño En serio En la carrera De En la carrera De hechicería Se enseña economía También Cuanta puta paja Tío O sea Ya está bien Tío Con los Los putos Catedráticos Putos viejos De mierda Que los saquen De ahí Tío Uy Aquí me tenía Que haber Ponido Me tenía Que haber Puesto Lo de La luz Me voy A tener Que ir Con la Antorcha Qué remedio No me gusta Tanto Pero bueno Está bien Un poquito De otros Colores Tengo Esta Antorcha Esta Antorcha Pega Pega Unas hostias Ah Tengo el aliento De fuego Con esta Antorcha Cuidadín Se alejan Con el fuego No Eso es Hostia Vaya puto Daño Es que este arma Una mano Ya no es tan buena Mucho más lenta Flipas Voy pegando A todos Los muros Por ahí Tío Cómo voy Hasta allí En plan Es que esto Me hace pensar Ahí hay faena El látigo es Me encanta el látigo Te lo juro Aquí hay Movimiento Vale Ya sé que enemigo Eso es un Es un injertado Como los que Como el Como el que estaba En el castillo De Godric Uy ¿Tú te crees Que yo soy bobo O qué? Ajá Pues me curo Joder No sé pa' qué El látigo Es que es Increíble Tío Ya sabía yo Mira que te voy a hacer La trampa Hombre Uy El ataque Después de rodar Es Mirad El ataque Después de rodar Es que es súper Preciso Mira Fum Y tiene un rango De la hostia Qué maravilla Ajá Ah Mira De qué te ríes Está soñando 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 A ver Se ríe O llora Pues Ninguna No es la mejor arma Contra este tío Ahora sí que sí Hostia Tiene un hacha Hostia Que lo Hostia A ver ese agarre No lo había visto Uuuu Qué guapo Hay otro aquí Cómo la estoy liando Chaval Cómo la estoy puto liando Vete de aquí Anda Vienen los dos ¿No? Vaya liadísima Vale Me los voy a traer A la trampa Se puede devenir ¿No? Son bastante grandes Así que Tampoco es que haga Gran cosa La verdad Fino señores Vaya puta Vaya puta tela La que ando liando La verdad Fuey Ajá Es que no tengo Para curarme Patadita Madre mía Esa es Con la habilidad Recién aprendida Chaval Joder No me han dado Estos ¿No? Ni mierda Ni mierda Me han dado Hostia Me mata este tío Verás Me van a matar Aquí arriba Vale Tengo magias Son débiles A la magia Los hijos de puta Estos Yo creo A eso la tengo Vale No me han dado Vale No No bastes Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Puedo entrar aquí Y lo voy a hacer Pero me van a matar Probablemente Voy a ver si abro un atajo O algo aquí Primero Tremenda de biblioteca Que había aquí Estoy como demasiado tirado Muy tirado Etimología arcana Esto es un tema También tiene que ser Asignatura Porque habrá que saber Habrá que saber Escribir en runico Y toda su puta madre Hablando de runia Hablando de runia El arco runico No lo he probado todavía Y tengo tres Igual lo uso En esta situación Que estoy un poco En la límite No le des No le des Mira A ver el casco Voy borracho Y disfrazado De soler Ah, por eso Vale, vale Es una dungeon de magia Esto un poco Sí, claro O sea, por la zona En la que estamos Y todo Casco diseñado A partir de un espejo De cristal Vaya guapo esto Uno de los complementos Uno de los complementos Rituales De la ciudad eterna Esto forma parte Esto es de la ciudad eterna De la ciudad subterránea Estrellada Y se utilizaba Para hacer unos rituales Allá abajo Se rompe fácilmente Y se muestra débil Frente a los ataques Contundentes Lo usan los perpetradores De alta traición E impide la intervención De la voluntad mayor Y de sus dedos Vasallos Impide la intervención De la voluntad mayor Es un casco Que de alguna manera Te... Como que te libera De esa... O sea, si hay gente Que está Por feo Por lo que sea Muy atados A la voluntad mayor Y tienen que hacer Lo que la voluntad mayor Necesite Nosotros estamos en eso Porque la voluntad mayor Es quien ha llamado A los sin luz De vuelta A los tierras intermedias Cuidado Impide Como que intervenga A ver Joder Buen fat roll Voy todo cagado Es ahí A donde tengo que ir La palanca es ahí Fijo Ufff Ya me la lloro Y venir chaval Hostia Si me da un cuchillo De esos Me mata yo creo Vale Hay masa Peña aquí Me merece la pena Pillar esos objetos Realmente Bueno Para caer Hostia Vale Abajo Cabrón Fino Hombre Para ir ahí Realmente Tengo que Hacer Esto se podrá abrir Igual No Vale Vengo de No, no vengo de aquí Vengo de allí Bueno, aquí hay otro follón Mira, hay dos más Y ya les he pillado Agro encima Y tampoco he usado el dash otra vez O sea De ser bobo Vamos Es que está el látigo Está de De la hostia A ver este tío Que no se entere Que no se entere Que no tal Y ya está Con la puta luz en la cabeza Es que Ya está Aquí Te paras un momento Y dices Mira Te voy a pegar aquí Un puteazo ¿Sabes? Luego te tiras esto Mientras se castea Y tú dices Bueno Pues no se ha muerto Pues vengo yo Vengo yo Espérate 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 Que es as estrecha Son el enemigo Que más odio el juego Son el enemigo Más hijo de puta Las gárgolas La verdad Porque además Las mazmorritas Estas pequeñas No son la gran cosa Casi siempre son Los escenarios Son todos iguales Los escenarios Son casi todos iguales Son criptas Y ya está El diseño de niveles No destaca especialmente Entonces Que dentro haya Unos enemigos Que te Que dentro haya Unos enemigos Tan hijos de puta Y que te salen Varios a la vez Además Tirtea bastante la verdad Pero vaya Tampoco nada loco Si este ataque Salió Salió En un trailer Es cierto Esto sale Es que por aquí Ya pegué hostias Yo creo que hay que saltar abajo Esto es Es desde aquí yo creo Claramente Porque es que no hay otro camino Para seguir No Muy hijo de puta La verdad Que buena Chaval Tengo esto Si tengo Menos mal No Vale Es que es Muy poco espacio Nice Vale Ahora sé que tiene que ser Ahí abajo Y si no es ahí abajo Tengo que ir por ahí Si o si En cualquier caso Increíble Ahora sí Wow Un hijo de puta También aquí Déjame vivir Eso Pégale Pégale Otro Obviamente Es que como no me sé tampoco El set de movimientos Del men Este tiene espadón Llego No sé yo Ahí está Aquí que hay Vale Realmente Ahí está chaval El sangrado Es que tarda en meterlo Hostia No me lo puedo creer ¿Ha subido la escalera? ¡Sube la puta escalera! Hostia Qué guapo tío No me lo creo Qué guapo chaval Qué guapo En qué momento tío En qué momento ¡Para abajo cabrón! ¿Me muero? Sacadita ¿Qué coño tío? ¿Cómo que han subido la escalera tío? No caben O sea Qué cojones A ver Está hecha Para que puedan subir O sea Hostia puta Con las manitas aquí No me la esperaba Pero nada Menos mal que lo he deleteado Al otro Con el sangrado Y el Y el Poise y tal Verás Le pego y le tiro A este Ajá ¿Será para acá? Yo me imagino que sí Porque tal y como está diseñado Debería Ya estamos Lo del altar lo has cogido Pensaba que se podían mejorar más los enemigos Porque pueden subir las gradas Precioso Es increíble O sea Que esos enemigos puedan ¡Uh! Es el perro guardián El de tres cabezas A ver Daño a magias Voy de daño Voy jodido Nice Joder Como un puto loco Me instaquilea ya Vale Ahí Meto bien de daño Realmente está bien Es una puta estatua Y no la puedo O sea ¡No! Me muero Vale guay Ya estamos Menos mal Pensaba que no podían Ah sí Es cansar Pero bueno De momento Se me va acumulando el cansancio Porque es que jugar en directo Es mucho más cansado ¿No? Pero bueno ¡No! Como me como el puto delay ¿Eh? Como me lo como chaval A ver si me lo aprendo El ataque ya Ahí ¡Ah! Casi ¿Vale? Dámelo otra vez Dámelo otra vez Me lo quiero aprender Ese no Pero vale A verlo Uf Es un delay Muy loco Es un delay loco ¿Eh? ¡Uh! ¡Qué guapo! Ahí lo entendí Qué guapos Los ataques Buen daño Realmente sí llevo bastante a daño ¡Eso! 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 Abrir sobre las 5 o 6 de la tarde Ahí está Buena Casi me sale La esquiva con el ataque Casi me sale la esquiva con el ataque Por GG's Por hablar Qué acojonante ¿Eh? Let's go Va A ver Eso Mañana si abro las 5 o 6 de la tarde Y así mi horario Del den ring ¡Ah! Vaya tela tú Mi horario del den ring sería Muy bien Estoy Después de llevar una hora aquí metido en la catacumba Estoy Gilipollas perdido Después de Abrir sobre las 5 o 6 de la tarde ¿Se puede saltar ese ataque? Hay un Tiene uno circular que se puede saltar seguro Después Abrir sobre las 5 o 6 de la tarde Y estar Hasta por la noche Y hacer eso Como 10 horas 10 horas al día Es como lo Normal yo creo Hoy hemos hecho 8 y media Van a ser 9 o así Guay 9 o 8 9, 10 tal Por ahí Pum No lo sé Pero si abro a las 5 de la tarde A las 6 de la tarde O así Ya me arreglo el horario Son A ver 7, 8 Y es un horario más normal Que os viene mejor a todos ¿Sabes? Para ver el directo 7, 8 O sea Si abro las 6 Es 7, 8, 9, 10, 11 12 1 2 Si acabo a las 3 Son 8 horas 4, 5 Serían 10 horas hasta las 6 Sí 10 horas hasta las 6 Hasta las 6 de la mañana 10 horas Sería perfecto Justo Si aguanto las 10 horas Y si me apetece Claro, depende Obviamente no No me lo quiero reventar Porque si el juego Tampoco me lo quiero dosificar Realmente En plan Tampoco voy a echar Como 15 horas al día Por la cara ¿Sabes? Porque luego no estás Además tan Eso se tiene que poder saltar Vaya extra feo De jugársela La verdad Me lo comí el delay Es que engaña Porque levanta el cetro Y parece que va a ser El ataque de dar al suelo Con el cetro Y luego es el salto Y tal Y tal Oh, qué bonito Ajá Cuántos días ya has seguido Desde que salió Vaya Guapísimo, chaval Guapísimo Cenizas de soldado A sueldo de Kaiden A sueldo de Kaiden Ojo que es un poco De lore eso En plan Nos va a hablar De dónde vienen Los vikingos esos Espíritu de un paje Que viajó A la vera del noble Del noble Al cual servía Usa una espada perforante Y una ballesta Para defender a su maestro Uno se convierte en paje Meramente por el accidente De nacer en la oscuridad No se requiere habilidad Talento o voluntad Y este Espíritu de un mercenario Que Ah, son mercenarios Que pertenecía A una raza de jinetes O sea, con maestro Una giganteca espada Bla, bla, bla Eh, vale La pericia De los soldados A sueldo de Kaiden Se hizo famosa En infinidad de campos de batalla No, no dice mucho Un tal Kaiden Ya salimos de aquí Menos mal, gente Su vieja En conmemoración De la marcha al sur De Malenia Bendita sea La espada de Miquela Y sus caballeros Imputrescibles Todo caballero putri Que sus alas Nunca sean cortadas La marcha al sur De Malenia O sea Malenia es una heroína Reconocida En todo el reino Realmente no Tendría por qué ser Mala gente Lo que pasa Que el poder Que tiene De putrefacción Es un tema Y O sea Malenia igual En estas tierras Aquí en la zona De los magos Se la Se la Reconoce Como buena pana Pero es que Hay que recordar Que Malenia Atacó el castillo De Velo Tormentoso Cuando mataron A Godwin Y todo el rollo O sea Se aprovechó Ese momento También O sea Que ella es O sea Ella es de una casa Es de una casa Y pues velan Por sus intereses También Son como eso Que se yo Se habla de que Radan le para los pies Como que hizo lo bueno Claro Pero es que La historia Depende de quien te la cuente La historia es De quien te la cuenta ¿Sabes? Y si tú escuchas Un grabado De gente Que es afín A Godwin Y a toda la gente Del Del árbol aureo Y de la familia real Pues te van a decir Que Radan Era el bueno Y que le paró Los pies a Malenia Pero no conocemos A Malenia realmente Y no sabemos Que había ahí ¿Sabes? Inmunes a la putrefacción Sí que tiene todo el sentido Eso Porque O sea Sí que tiene 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 Sí que Como que la palabra Sonaba un poco A inmunes a la putrefacción Porque Si es Malenia La única Que puede provocar Esa putrefacción Es un Es una buena Movida ¿No? Que tus soldados Sean Inmunes a eso La verdad que Rentada ¿No? Malenia controla Malenia parece que está Bastante en control Del poder De lo de la putrefacción Bueno A ver Bueno Bueno Opinión Porque es verdad Que ha dejado Mediaca Elid Ha dejado Mediaca Elid Que es un puto Poison swap Media región No lo hemos visto todavía Pero Ese poquito Que vimos Es obviamente Cosa de Malenia Y de su poder Me pregunto Si lo habrá hecho A propósito Claro Eso es mi opinión Me pregunto Si lo habrá hecho A propósito O eso Se le ha descontrolado Y está todo hecho Es un poco porquería Por eso Habría que ver Me vendría bien Lo del salto también Un talismán Con la leyenda De los dos dedos Grabada Aumenta la fe Vale La leyenda De los dos dedos Grabada ¿Veis? Se ven ahí Como los dos dedos Y gente adorándole Que los dos dedos Es lo que hay Eso es literalmente Lo que hay En la mesa redonda Los dedos No pueden hablar Pero estos eran Elocuentes Se retorcían Constantemente Exponiendo misterios En el aire De este modo Obtuvimos las palabras Las palabras De nuestra fe Y vieja Es una cuadriga Pero está reventada Cago en la puta Es un cementerio De cuadrigas Esto Es que el juego No para de Pero por favor Pero por favor Marionetas Aquí Como Hostia puta A ver Mira las marionetas Aquí Como Oxidadas Petrificadas Hay cuadrigas Aquí Hay restos De cuadrigas Reventadas Mira por dentro Todos los engranajes Gente Un poquito de ingeniería Mira con su motor Con su gasolina Con sus bujías Y tal No tengo ni idea De lo que estoy hablando Me parece tan Me parece tan la polla Esto Restos De Restos De alguna Batalla Aquí Esto Supongo que Hostia que increíble La cuadriga Esa Con la cabeza Reventada Es que no puedo No venir aquí Sobre todo Hace muy bien esto El juego Que es Colocarte en puntos De interés Esto Te coloca En puntos de interés Te coloca Eventos Que están sucediendo En ese preciso momento Y eso te obliga A Que si lo quieres ver Tienes que ir Ahora Y no después Entendéis ¿No? Porque están aquí Pegándose Que bien diseñada Está Que bueno Hostia Igual no tendría Que haber intervenido Flipas Bueno Dejamos ahí El tío este Muy tranquilo Muy tranquilo La verdad Mira como Mira los ojos Me parece increíble Esto de bonito Los ojos verdes Esto es acojonante De que batalla Serán estos restos Todos estos restos De que batalla Serán Porque Los restos Que hay Son restos De Uh Mira estos escudos Son escudos Que tienen marcas De la De la Marcas De la De la devastación Esos son los agujeros De la devastación Que vimos Que son provocados Por Godric Puede ser Que hubo aquí Es que no lo sé Pero Puede ser que Godric Intentase venir aquí A conquistar esta zona También Pero no fuese capaz Y estos son los restos De una batalla Pero es que no hay cadáveres Pero es que claro Eso pasó hace mucho tiempo Pasó hace mucho tiempo No hay cadáveres Ni restos De gente De Godric Aquí En absoluto Pero lo que sí que hay Es Cuádrigas de los magos Que las cuadrigas En realidad Son de los De los monjes De los monjes De fuego Que son gente Que viven en asentamientos Salvajes y tal Aunque Yo me imagino Que son Del mismo bando Que la gente O sea Es un poco Juego de tronos Está la gente De la academia De los magos Y esta gente Domina este territorio Y luego hay Como por debajo A nivel social Están Los monjes De fuego Los monjes Pirománticos Que tienen Sus asentamientos Y sus aldeas Pero de alguna manera Viven Junto con Los magos Y entonces Todos estos restos Son del mismo Bando Pero es que Podría ser De bandos Enfrentados Podría ser Que en algún Momento Los 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 monjes Que eran Los inventores De las cuadrigas Se peleasen Con Los magos Y luego La otra Lo que yo me pregunto Es Que es lo que Ha provocado Que estén así Hostia Tienen agujeros Esto es de devastación También Tienen agujeros O sea No creo que tuviese Mucho sentido Que se hubiesen Peleado Entre ellos En plan Marionetas Contra cuadrigas Pero yo creo Que esto fue O sea Si Fue Godric Esto Esto fue Godric 100% Porque hay restos De devastación Aquí Godric Vino De velo tormentoso A intentar conquistar Más territorio Por aquí Y no creo que pudiera Y estos son restos De una batalla Si porque Esto es devastación Tienen Tienen agujeros Como si fuesen De termitas Eso es de la devastación De Godric Y hay aquí Un escudo De eso ¿Sabes? A ver Estas lanzas El color Y tal El hecho De que O sea No Yo no Yo no Lo relaciono Mucho Con Godric El hecho De que Se queden Así Disecados Como Disecados Como Congelados Super rígidos ¿Sabes? Y tiene Como Eso Tiene colores Colores rojizos Tío Tiene colores rojizos Y los colores El color rojo Es el color Que está relacionado Con la putrefacción Entonces es de Malenia Es que No sé que pensar Ahora mismo Ahora mismo Me encaja más de Malenia La verdad Y la putrefacción Por los colores Puede ser de ambas Porque Pero estos escudos O sea Estos Estos Esos agujeros En ese escudo 100% Eso es de devastación De Godric Aquí se han podido pegar Se ha podido pegar Aquí a tres bandas O vete tú a saber También te digo Kaelid es La tierra De los guerreros Y donde está el crisol O sea Esta es la relación Que trazo yo Kaelid es la tierra De los guerreros Y donde está el crisol Y de los gladiadores El caballero del crisol Luce como una valquiria Y Por lo tanto Yo hago la relación De que Malenia Es de allí Es de Kaelid ¿Vale? Esa es la relación Que hago yo Esa es mi deducción Por el Por todo Por el caballero ¡Wow! Es un gigante Que lleva yelmo ¡Wow! Es bastante rápido Para ser un gigante ¿Eh? El cabrón Es bastante rápido Es una forma Es un gigante Que es Forma espectral Es como Los espectros Que nos encontramos En En la ciudad eterna Más o menos parecido Acaba de ¡Hostias! Es mago El cabrón Es un caballero Es un caballero Mago Gigante ¡Qué guapo! Vale Bueno Madre mía Nice Malenia Malenia Es de Kaelid Y Y vino a Y vino a El castillo Vino Esto es 100% así Esto Esto no No cambia O sea Esto Yo lo sigo pensando No hay duda Cuando asesinan A Godwin Malenia Viene Y ataca El castillo Y es Radan El que Le para los pies Y Radan Es el general Del ejército Del rey Godwin Vaya Por eso En mi cabeza A mi me ha dicho Aquí un man Que Radan Es de Kaelid Igual es verdad Que Radan Es de Kaelid Pero No sé si En ese momento Estaba viviendo allí Seguramente Radan Estaba por aquí También Con el rey Y todo a su puta madre Igual Es de allí De hecho Teniendo en cuenta Las similitudes Que hay Entre Radan Y Malenia Con el pelo rojo Y todo Tiene bastante pinta De que Los dos son de Kaelid Eso Todo bien Pero No sé si Viniesen No sé si No sé si No sé si No sé si